La Rectora de la Ciencia La Rectora de la Escuela Técnica 3, María Sánchez de Thomson Nosotros pertenecemos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tenemos un ciclo básico y además el ciclo superior de computación El ciclo superior de óptica y el ciclo superior de geografía matemática El proyecto es motivado justamente por una articulación de ciclos Como habíamos hablado hoy, yo lo sé que ustedes trabajan con cocinas solares Entonces esto sería muy piola en este sentido Durante el día, la cocina solar De noche ustedes no pueden usar la cocina solar Entonces de noche, el biogás El proyecto surgió en el año 2009 Porque nosotros ganamos un subsidio de los premios de la Fundación YPF Y bueno, dentro de esos otros colegios que hubo en esa oportunidad Estaba esta comunidad aborigen con un proyecto de agricultura Que se los había financiado esta ONG Soy docente, soy profesor de tecnología Estoy trabajando en el colegio 5146 de la localidad de Nazareno Departamento de Centroctorio, provincia de Salta La mayor parte del municipio cuenta con escuelas primarias En la localidad de Cuesta Azul En la localidad de Nazareno En la localidad de Campo de la Cruz Bueno, y más que todo nosotros estamos integrados No solo la organización Que es la Ocán Asociación de Comunidades Aborigenes de Nazareno En octubre del 2008 La Fundación YPF nos llama Comunicándonos que fuimos adjudicados Que fuimos ganadores de un proyecto Cuando ellos nos convocaron para dar un taller Para que nosotros podamos explicar Para que podamos poner ese proyecto Y nos encontramos con Alejandro Rodríguez Me comentó, digamos, esta tecnología alternativa Esta tecnología sana Y que realmente, digamos, puede ser, digamos, adaptada O puede ser viable o factible Para llevar a cabo en nuestras comunidades Pensando, como lo decía hace rato En una tecnología limpia y sana y económica, digamos, ¿no? Con la comunidad hablamos en persona Cuando fuimos allá en el 2009 Vimos que tenía muchísimo desecho animal Y muchísimo desecho biodegradable Al tener todo eso empezamos a buscar Y encontramos la mejor opción Que es el biodigestor Ellos querían obtener algún sistema de energía ¿Está bien? Para poder cocinar Dar calor a sus ranchos Calentar agua para bañarnos Digamos, una forma más amplia Nosotros intentábamos hacer eso Pero, bueno, vimos que era demasiado Para lo que nosotros podríamos realizar Así que lo que resumimos O acotamos un poco el proyecto ¿Está bien? Para hacerlo de tipo didáctico Es decir, para que ellos lo puedan implementar Esta tecnología en sus escuelas rurales Y el biodigestor, la verdad, que era una solución Bastante cómoda, ¿no? Porque además de producir el gas Para que ellos lo utilicen Producía fertilizante, abono Para que pudieran utilizar la agricultura Entonces ayudaba a la comunidad Desde el punto de vista De que podían empezar a utilizar gas Y además ayudaba a todo lo que era La agricultura del lugar Verán cómo manejar estos conocimientos ¿Está bien? Y enseñarlos Porque una vez es lo mismo Como nosotros se los explicamos Y se los dijimos a ustedes Que como ustedes se lo van a explicar A sus chicos ¿Está bien? O en el caso de ustedes Que lo aplicaran después en el campo Eso es diferente La idea es pasar la tecnología a los maestros Y que ellos vean la forma Con sus saberes propios De cómo hacer eso en realidad En los chicos Un biodigestor consta de Un contenedor A donde metemos toda la materia biodegradable Una campana A donde se almacena todo el gas que va saliendo Un manómetro Que podemos medir la presión que tiene el contenedor Un bastidor Que sirve para poder Para que no se quede estancada Toda la materia Un sistema de seguridad Que implementamos con un líquido Para que no haya pérdida de gas Y un mechero Bumsen O la salida que queramos utilizar Se deja estar Y cuando empieza a producir biogas Sube por el tubo Y se aloja acá en el gasómetro ¿Sí? Está lleno de agua Para hacer una presa hidráulica ¿Sí? Cuando uno Acciona ¿Sí? Permita pasar el gas Pasa por el tubo Y acá nosotros pusimos un mechero Para que puedan ver cómo sale la llama ¿No? Esto que tenemos acá ¿Sí? Es un corta flama Para que si en caso De que se prenda fuego el gas Y en vez de circular para acá Se apaga Y no llega a explotar Ni el gasómetro Ni pasa más Claro Yo dicto la materia de computación En el ciclo básico Y bueno De manejar bacterias De eso no tenía la menor idea Así que tuvimos Que ir adquiriendo estos conocimientos Paulatinamente Por medio de la Universidad de Buenos Aires La UBA que nos ayudó La Fundación UOCRA El INTI y el INTA Somos varias especialidades en el colegio A veces entre nosotros hay conflictos Entre las diferentes especialidades Pero con este proyecto Se logró unir a esos chicos Chicos de todas las especialidades Especografía matemática De óptica De computación Y todos trabajaban en conjunto Y el docente la verdad es que Fue el que más ayudó Y el que más vinculó A todas las especialidades ¿No? Porque él es el que organiza Todo el proyecto Él es el que El que nos dice qué hacer Y nos ayuda a hacerlo ¿No? Otra cosa que también fue muy buena Es que ellos vieron Que contrastara La realidad de ellos Acá en Capital Con los chicos allá En Salta O sea Vienen otra realidad diferente O sea Que cómo viven ellos Cómo viven Cómo se vive acá Ese contraste para ellos Me parece que fue muy motivador Y les va a enseñar mucho En la vida ¿No es cierto? Y la verdad es que Me hizo sentir muy bien Saber que podía ayudar A otra comunidad Haciendo cosas que para nosotros Parecen poco en realidad Porque no hicimos gran esfuerzo No nos costó tanto hacerlo En cambio Con todo esto Ayudamos a la comunidad Y eso la verdad que La sentí muy bien Y eso la verdad que